¿Cómo es el desarrollo de la ciudad de Posadas? ¿Dónde empieza y cómo se desarrolla este festival? Gracias por la invitación, muy contento. Ya hace prácticamente dos meses que estamos trabajando a full y parte de esta culminación es lo que venimos trabajando desde la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad. Y también agradecer enormemente a la Comisión Asesora que en esta oportunidad ha estado ayudando, que es a la profesora Nora Urdinola, a Luis Marinoni y a nuestro querido Pico Núñez, que nosotros con ellos hemos tenido la difícil tarea de decidir quiénes son los que van a estar en la grilla engalanando el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez en la ciudad de San Alcón, que es el escenario mayor. Como vos dijiste, el 17, 18 y 19 de noviembre, a partir de las 20 horas del día viernes y a partir de las 19.30 el día sábado y domingo. Eso es el fin de todo un proceso cultural que engloba desde que nosotros estamos en la gestión de lo que queremos representar con el Festival del Litoral, porque tenemos todas las ramas. Como vos decías, el fin de semana anterior, o sea, dentro de muy poquitos días, el viernes 10 de noviembre, a partir de la mañana va a quedar inaugurada en el cuarto tramo de la Costanera, en el edificio de la costa, en el espacio multicultural, la muestra del litoral, denominada en esta oportunidad Trasbambalinas, lo que no se ve, que es una muestra fotográfica de generalmente y casi exclusivamente de lo que fue el 47 Festival Nacional del año pasado, donde en muestra fotográfica parte de los artistas, parte de cuando se fue armando el escenario, parte de cuando se fueron poniendo las iluminaciones, cómo iba entrando la gente. Creo que en más de 60 fotografías vamos a querer contar eso para que la gente vaya y, bueno, ya se empieza a empapar de lo que viene este año. Y en el mismo lugar también, el sábado, el viernes 10 y el sábado 11, va a comenzar el simposio del litoral, que todos los años se venía haciendo en el mismo momento que estaba transcurriendo el festival y le queríamos dar una impronta y una importancia necesaria al simposio, lo traemos una semanita antes para que todo aquel que quería participar tanto del festival, pero también quería estar en el simposio y a veces no podía, porque por ahí queriendo estar estaba su artista preferido tocando y por ahí se iba y no participaba, en esta oportunidad sí lo va a poder hacer, tanto el viernes como el sábado, 18.30 en el espacio de la costa, en el edificio de la costa, en el espacio multicultural, vamos a estar largando la versitalidad de la cultura en el festival del litoral. Y, bueno, tenemos tres expositores por día que van a estar exponiendo sobre distintos temas. Y algo muy particular que desde ya agradecer, por ejemplo, uno de los expositores es el colegio Batalla de Tucumán, que tanto su director como alumnos del colegio han estado hace más de casi un año preparando y queriendo contar, y ellos lo han estudiado y se han preparado todo lo que es el festival del litoral. Vienen estudiando y aprendiendo, interaccionándose, consiguiendo afiches, consiguiendo, recordando coloridos, entrevistas. Bueno, y ellos van a ser uno de nuestros expositores que, bueno, como dijimos, tanto el sábado 10 como el viernes 10 y el sábado 11, es totalmente gratuito. Y esto es parte del circuito que vamos a llegar al 17, 18 y 19, ahí en el Parque Paraguayo, donde vamos a tener también el camino de amigos y artesanos del litoral, donde más de 70 artesanos van a estar exponiendo sus obras para que la gente que se vaya acercando al anfiteatro pueda adquirirlas a precios muy accesibles. Y, por sobre todo, tenemos grandes artesanos, tanto en posadas como en misiones, y también van a venir de otras provincias, porque ya han reservado sus stands y van a poder participar. Y ahí mismo, en la entrada del Parque Paraguayo, como lo hicimos el año pasado, vamos a tener una gran carpa, que va a ser la de la peña oficial del litoral, donde artistas propios de la peña, más aquellos que estén en el escenario principal, se vayan sumando. Y vamos a tener alrededor de entre 15 y 20 artistas más por día en la peña, que también van a estar participando. Vas a tener un contacto al lado, porque ahí se va a armar un paseo de comida, vas a tener sillas, vas a tener mesas, vas a poder compartir una empanada, un vino, una gaseosa, una cerveza. Y vas a estar escuchando al lado a tu artista favorito. Y si tu artista favorito está en el escenario principal, salís corriendo y te vas, pero podés seguir bailando, seguir participando en familia, que es lo que queremos. Y finalmente vamos a llegar a la parte del escenario mayor, que es el 17, 18, 19 de noviembre, donde más de 60 números artísticos en los tres días van a estar engalanando este 48 Festival Nacional de la Música Litoral y décimo del Mercosur. Buenísimo. Realmente es muy variada la programación que nos espera. ¿Alguno de los artistas de renombre que está pensado ya? Mirá, los nuestros prácticamente todos, hay muchos nuestros que están viviendo en Buenos Aires, como Ramón Ayala, María Ofelia, Diana Amarilla, va a estar José Lozuape, Vanessa Bellaneda, Pamela Ayala. Me voy a olvidar de muchos, pero también van a venir los Carabajal, Mario Bofill, los Imaguaré, va a estar los Encina, la Ponzoña, los Mitá. Van a estar, por supuesto, los últimos Menzú de Oro, los Núñez, que van a estar acompañados de Gelson Dugla y Francisco Jiménez, que van a ser la Unión Mercosurreña, Rulo Grabovieski. Tenemos una, va a estar Fausto Rizani, Fabián Mesa. Una gran variedad, muy armónica, tenemos con gran orgullo decir que más del 70% de los artistas son de Posado, son de Misiones, y la gran mayoría son de la sección de Regal, sacando los Carabajal que vienen de Santiago del Estero, pero se ha hecho algo muy armónico y por eso decir, agradecer a la Comisión Asesora que hemos tenido la difícil tarea de decir que en esta oportunidad son estos y aquellos que por ahí no les toca estar, podrán estar en la edición que viene, pero sí sabiendo y comprometidos que queremos brindar un gran, gran espectáculo. Y aparte te decía lo que es, para cerrar lo que es el festival, también mandar un gran saludo a nuestro amigo Bernardo Neumann, que junto con Matotti, con Pereira, van a hacer pinturas en vivo, cada uno de los días van a estar haciendo un cuadro en vivo, que vamos a poner un pequeño bono a disposición para distintas asociaciones sin fines de lucro, para que puedan recabar algo como lo hicimos el año pasado con el refugio de animales y el geriátrico de Miguel Danús, para que tengan una pequeña entrada y mostrar la parte solidaria también que siempre nos piden. Y tan así que queremos hacer que la familia comparta, es que los menores de 12 años no pagan entrada, que aquella persona que tenga alguna discapacidad va a poder entrar gratis junto con un acompañante, donde las personas que se animen y así lo haga, que vengan vestidos de paisana o de gaucho o de paisano, van a poder entrar gratis. Y bueno, queremos... Las entradas son muy mónicas, salen 100 pesos por día, el bono por los 3 días sale 250 pesos, ya se los puede comprar en la Municipalidad de Posada, en el Col Central, en el Paseo de la Terminal, hasta este viernes estamos vendiendo también en el Pepe Piró, en Villacabello, y a partir del lunes se vende también en la Plaza 9 de Julio y los fines de semana en el cuarto tramo acá en la Costanera, en la Feria de la Isla y en otro sector también del cuarto tramo ahí al lado de los trencitos, también vamos vendiendo en otra y esperando que, por supuesto, que nos acompañe el tiempo, que eso siempre es una variable que ya no la podemos controlar, pero convencidos que el tiempo sí va a acompañar y vamos a tener una gran edición. El año pasado hubo una inquietud de parte de unos músicos justamente que fueron más o menos fundadores del festival con respecto a que la palabra litoral les sonaba como que abarcaba mucho y querían de alguna manera nombrar a Posadas a Misiones dentro del nombre del litoral. ¿Cómo se resolvió eso? Mirá, lo hemos evaluado, o sea, el Festival de la Música Litoral es una tradición demasiado importante y viene de más de 60 años y ya venimos con 48 ediciones, pero sí lo hemos tomado en cuenta y vos verás que en el nombre del festival sí lo hemos tenido en cuenta y el intendente lo ha tenido en cuenta que cuando decimos décima del Mercosur ahora se ha puesto Posadas a Misiones. Entonces, atendiendo un justo reclamo, hemos marcado de donde, si bien generalmente cuando vos decías Festival Litoral sabías que era en Misiones y sabías que era Posadas, pero para las promociones, para las fotos, es siempre bueno que quede marcado que se hace en nuestra ciudad y que es de nuestra provincia. Bien. Falta muy pocos días para que los premios de los dos se estén entregando aquí en Posadas. Mirá, ya estamos a horas de la gala este domingo, a partir de las 20 horas en el Montoya, se va a estar sabiendo quiénes son cada uno de los ganadores de las 7 categorías, quién va a ser el premio Consagración de Posadas. Y en realidad, lo que muchos no saben que se denomina premio Consagración y por ahí a veces queda como el arandú de oro, como si fuera una estatuilla extra, pero en realidad es un premio extra que se da, es el más importante que da la cultura posadeña y creo que estamos todos preparados después de un trabajo de muchos meses donde los jurados, el Consejo Liberante, agradecer al presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Educación y Deportes del Consejo, al concejal Daniela Amarilla y por sobre todo a toda la Secretaría que han trabajado mucho y muy bien y esperando contar con la presencia de mucha gente desde entrada libre. Va a haber un espectáculo de casi 45 minutos, vamos a tener otros 45 minutos de entrega de los premios y aquel que no pueda concurrir, ojalá lo haga, va a poder verlo en directo por Canal 12, se va a transmitir a toda la provincia. Creo que todo lo que tengan que ver con algo de la cultura va a quedar bien representado en los artistas que fueron seleccionados. El 12 de octubre ya se dieron a conocer las ternas y este domingo, como les digo, invitarlos a todos nuevamente a partir de las 20 horas en el Instituto Montoya vamos haciendo la gala de premiación definitiva.